Hola, ya hace mucho calor, va a ser la muerte esto. Bueno, el otro día Mundo Forbit me nominó al tag de los 90 y bueno, aunque no me hubiese nominado yo iba a hacerlo porque me encanta, lo que también os tengo que decir que elegí solo una respuesta a cada pregunta, no puedo, no me da, cortocircuito, no me da. Primera pregunta, serie favorita de los 90, a ver, ¿cómo me hacéis elegir solo una serie de los 90? Es que, o sea, no puedo elegir una sola, es que no, porque me grababa todos los capítulos en VHS, porque me apuntaba en una hoja los momentos de cada VHS, los minutos, lo que pasaba, o sea, mi obsesión, pues voy a decir Sena, la princesa guerrera, por supuesto. Por cierto, Netflix, a ver si subimos Sena, ¿no? Sería maravilloso para este verano, maravilloso. Dos, juguete favorito. Yo es que era mucho de jugar con mis primos a inventarnos cosas, jugaba a los detectives, a los marcianos, me construía una cabaña y era mi nave espacial y todas estas cosas. Yo muy fan de estos juegos de la calle. Pero es verdad que una cosa que guardo con mucho cariño son mis tesoros, mis pequeños tesoros, que además todos ellos me los regaló a mi hermano y son los polypockets. Los amo. Tengo un polypocket del castillo de la bella y la bestia, que os morís, que un día os lo enseño. Yo era inventarme a juegos, de jugar con mis primos por la calle y de los polypockets. Tres, consola de videojuegos favorito. Pues yo en mi casa tenía donador y no tenía video de consola. Pero mis primos tenían consola. Y yo creo que tenían el Nintendo 64. Pero sí que recuerdo haber jugado en su casa al Sonic de SEGA. Entonces ahí tengo mis dudas. A lo mejor tenían las dos consolas. Puede ser. Tengo una duda, pero yo creo que era Nintendo 64, la que más ha jugado. Cuatro. Anuncio de televisión favorito. Esto es difícil porque no recuerdo ninguno así... Es que los que más me gustaban eran los anuncios de Navidad, de juguetes y demás. Y recuerdo, el que más así cariño le tengo es el anuncio de vuelve a casa, vuelve por Navidad. Que era de un turrón de su chat. No, la de su chat. No. ¿De qué turrón era? Uy, ahora no me acuerdo. Si lo sabéis me lo podéis dejar en los comentarios. Pues ese me gustaba mucho porque por el 94, creo que fue, 96, por ahí, mi hermano se fue a estudiar a Madrid y fue la primera vez que mi hermano se fue de casa y volvía por Navidad. Casa fue en septiembre, volvía en diciembre por Navidad. Y recuerdo ver ese anuncio que fue, yo creo, la primera vez que vi el anuncio y... es muy sentimental todo. Cinco. Película Disney favorita. Pues como todos sabéis, La Bella y la Bestia es mi película favorita de Disney. Aunque me gustan muchas, como El León la amo mucho, pero La Bella y la Bestia, como fue la primera que vi en el cine, pues es como mi favorita. Seis. Golosina favorita. Vale, aquí voy a hacer un pequeño apunte y os voy a contar una anécdota. Que a mis amigos de Barcelona les hizo mucha gracia el verano pasado, bueno, no, hace dos, que se lo conté. Y es que en los kioscos de un pueblo como el que yo me crié, de mil habitantes, pues los kioscos de gominolas no vendían solo gominolas. Te vendían pan, huevos, encurtidos y las gominolas. Entonces, yo era muy muy fan, que mi amiga Inés, si está viendo este vídeo, se acorda de mí porque lo odiaba. Es que yo iba al kiosco, compraba gominolas y me compraba un pepinillo de 10 o de 15. Dependiendo, era de 10 pesetas, de 15 pesetas y de 20. De 20 ya era esto. Y la chica del kiosco tenía una capacidad increíble para saber cuáles eran los de 10 y los de 15. O sea, a mí me parecieron todos los pepinillos iguales, pero ella los sabía diferenciar. Y bueno, solo era eso, que yo, cuando pienso en mi gominola favorita, pienso en el pepinillo. Pero bueno, las gominolas que más me gustan a mí son las rojas y en especial las cerezas. Las amo, las cerezas. ¡Ya está el vecino! ¡Qué bien! 7. Backstreet Boys o NSYNC. Hola, Tyr. Bueno, pues yo era fan de Backstreet Boys, AJ Forever. Sí. Yo, Spice Girls y Backstreet Boys en aquella época, fan de la vida. 8. Libro favorito. Pues aquí he tenido que elegir dos y elegiría más. Pero bueno, he elegido dos. Uno de ellos es la historia interminable porque me marcó mucho en la infancia. También podría haber dicho Alicia en el país de las maravillas, ahora que me acuerdo. Creo que estos dos son el top. Y después no podía dejar de recordar a Gloria Fuertes porque Gloria fue imprescindible en mi infancia. Y sus libros de coleta. De coleta poeta y coleta la payasa que pasa. Esos son mis libros favoritos de mi niñez. De mi niñez. 9. Ya cuando llegue al 11 ya no voy a poder hacer con los dedos. 9. Juguete favorito de la cajita feliz o del Happy Meal. Pues los pitufos. Los pitufos eran mis juguetes favoritos. Y he puesto Happy Meal, juguetes de Happy Meal de los 90 en Google. Sí. Aunque lo primero que me ha venido son los pitufos pero he dicho voy a poner a ver si recuerdo alguno. Y ha aparecido una foto de una Pocahontas en canoa. Que tenía una griotita y rodada así. Y ese lo tenía yo. Y ahora estoy pensando que dónde estará este juguete. Lo tengo que tener por algún sitio. Y ese me encantaba también. 10. ¿Qué veías al llegar al cole? Y qué no veías al llegar al cole. Pues es que ahora mismo es que no puedo recordar algo específico que viese. Yo es que tengo que reconocer que vi mucha tele sobre todo en invierno en mi pueblo muerto de lasco. Es que veía mucha tele. Entonces pues todos los programas que hubiese por la tarde. Pues es que todos los programas que había rollo El Príncipe de Bel Air, Cosas de Casa, Blossom, Punky Brewster, Un Chakuzas en Casa, Bonanza, El Coche Fantástico, El Equipo A, todos. Es que como mi padre los veía a los dos, pues yo también, todos. Entonces no, pues todo eso. Lo que hubiese por la tarde lo veía. 11. ¿Cuántos Tamagotchis tuviste? Tuve uno, que recuerdo que era blanco, y lo jugué entero una vez solo, que al final pues se fue en su nave espacial al espacio y creo que me deprimí tanto que no jugué más. 12. ¿Coleccionable favorito? Pues ya era mucho de coleccionar cromos. Algunos de cromos, de muchas cosas que me encontrase. Pero el recuerdo que más tengo, que amo esta colección que hice, que yo creo que no la tengo porque se la llegué a mi primo pequeño, me suena, que no la tengo ya. Y es la colección de, a partir de Parque Jurásico, sacaba una colección de fastículos de dinosaurios. Y con cada fastículo te daba una pieza y podías hacer un dinosaurio de este tamaño guapo, que si lo metías en la oscuridad brillaba, ¿vale? Y era mi tesoro. Yo me encerraba en la despensa con el dinosaurio para que brillase y era lo más. Y tengo un primo pequeño que le fascinaban los dinosaurios y yo creo que cuando yo ya era adolescente se lo regalé a él. Me suena. Si no se lo regalé a él, tiene que estar en el desván. Haré una próxima visita. 13. ¿Juego favorito del recreo? Pues tenía dos. Los tazos típicos de la época, los tazos sobre todo de los Looney Tunes. O sea, era una flipada con esos tazos y tenía todos. Que entraban en las bolsas de guarrerías. Y después la ruleta. Por si no sabéis lo que es la ruleta. Es una ruleta. Una ruleta que hay en los parques. Es que no es algo que suele haber en todos los parques. Es una, pues, como un tobogán. Así, una ruleta que gira y gira y gira y tú te subes así sentado. Te agarras a la ruleta y giras y giras. Y entonces pues hacíamos trucos de suelta una mano, cógete con los pies. Y ahí salían piños y leches de todo. 14. ¿Videojuego favorito? Videojuego favorito... Tengo muchos, ¿vale? Pero creo que así, el primero que he pensado ha sido el Street Fighter. Ya era una flipada del Street Fighter. En segundo lugar del Tekken. Después para PC, para ordenador. Tenía el juego de los Lemmings. Os acordáis de los muñequitos estos pequeños que iban construyendo y cagando. Me encantaba. Y después hay un juego. A ver, no recuerdo el primer ordenador que tuve yo. Pero era un ordenador de estos que ponías el plastiquito este verde. O sea, era blanco y negro, ¿vale? Ponías el plastiquito verde. Un ordenador de mi hermano, pero yo pues recuerdo 7 años tenía. O sea, hace eones. Y tenía un montón de juegos de estos muy básicos, muy básicos. Y había uno que era como de diferentes habitaciones y tenías que salir de las habitaciones. Y era brutal. Y es imposible. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego. Pero ese era una obsesión también. 15. ¿Tendencias de moda? Pues a ver, es que he sido un poco atemporal. Y por la época de los 90, cuando... Bueno, a finales de los 90, ya primeros del 2000 puede ser. Cuando, como decía Nelly, todo esto de Britney Spears, de los pantalones súper bajos, de las plataformas así súper grandes, los tops, el raso, todas estas cosas. Los pantalones así de campana, de pata de elefante. Pues yo le robaba la ropa a mi madre, que conservaba de los 70. Entonces yo iba por ese... Mi tendencia de moda era esa. Yo era vestir muy hippie, muy hippie. Y sí que encontraba alguna cosa en las tiendas, porque también recuerdo que hubo ahí unos años que había abrigos con plumas de colores y tal. Pero si yo era muy de Phoebe de Friends, pues ese rollo. 16. ¿Juego de mesa favorito? Pues el Trivial Forever. O sea, esos días de piscina que llovía, tormenta de verano, llevábamos el Trivial a la piscina y nos pasamos toda la tarde jugando al Trivial, al Trivial y a las cartas. 17. ¿Marca favorita? Pues yo no era de marcas, no. Yo era mucho de... Mi madre me compraba la ropa en las tiendas del barrio y estas cosas, ¿no? Quiero decir que, pues cuando empezaba a comprarme más ropa era... ¿Cómo se llamaba la tienda esta? Bueno, que no eran marcas, eran tiendas así normales. Pero sí que desde pequeña he utilizado Converse, que en mi casa se llaman Pingüinas. Si queréis saber este, les lo cuento otro día. Entonces mi casa Pingüinas, Converse, siempre hemos tenido, siempre hemos usado. 18. ¿Canción favorita de los 90? Pues esta es muy, muy difícil, pero mucho. Pero si me viene una, la primera a la cabeza, sobre todo por el videoclip, que a mí me marcó mucho, es Ironic de Alarmismo Reset. 19. ¿Grupo favorito? Queen. Pero de los 90 y de ahora, Queen. Ya está. Y 20. ¿Crash de los 90? Pues a ver... Esta no la había apuntado y no sé deciros. Era bastante... Yo creo que mis mayores crashes eran Brad Pitt y Tom Cruise en Entrevista con el Vampiro. Creo que ese es el punto. Esos eran mis crash de los 90. Bueno, también he de deciros que Johnny Depp con Eduardo Manos Tejeras me enamoró mucho. Pero bueno, ese amor ha ido desvariando bastante a convertirse en un poco de odio ahora mismo hacia su persona. Pero bueno, en esa época, creo que ese trío era como el crash. Pero bueno, ya os digo, creo que era Brad Pitt y Tom Cruise específicamente en Entrevista con el Vampiro. Bueno, pues hasta aquí el tag de los 90. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho hacerlo porque ha sido así como muy divertido. Y nada, nomino a todos. El que queráis hacerlo, incluso en los comentarios, en Twitter, si queréis hacerlo, lo podéis hacer. Que me gustaría saber vuestras respuestas y seguro que me recordáis series y anuncios y cosas de la época. Así que nada, un besito. Adiós. Adiós.